Bueno, señoras y señores, ¿cuánto, cuánto tiempo se esperó esta batalla? Dimes y diretes, unos la pidieron así porque dicen que no hay escapatoria, los otros dijeron, venga, como gusten, el caso es que no hay fecha que no se cumpla, hoy tendremos en esta lucha a dos rudos, ellos son pentagonia mismo negro contra los gemelos drenan, lucha y cabra. ¡Que baje la cabra! ¡Que la baje! ¡Que baje la cabra! 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 ¡Que baje la cabra ¡Ah, caray! Ella es una astróloga muy famosa que ustedes conocen a través del programa Duro y Directo. La gente la conoce por su bondad y sus virtudes y que utiliza el esoterismo para ayudar a todo el público de Duro y Directo. La gente de México recibe con un gran aplauso a la astróloga Amiga. Viene a sacar el chamujo del cuadrilátero para que solamente haya buenas vibraciones de todos los técnicos. ¿Qué es eso? ¡No, no, no! Aquí está, mira, viene el tirante, el tirante, dice que no puede estar. ¡Claro! ¡Que se vaya el tirante! ¡No, no, no, no! ¿Qué es esto? ¡Vámonos! El público quiere que dejen a Amiga. ¡Tirantes, deja a Amiga! Ella solamente trae buenas vibraciones para ayudar a los frenas. ¡No, tirantes, bien! ¡Tirantes, dejen a la señora Amiga! ¡Que se quede a Amiga! ¡Que se quede! ¡Que se quede! ¡Que se quede a Amiga! ¡Que se quede! ¡Que se quede a Amiga! ¡Sí, que se quede! ¡Tirantes, se tiene que ir! ¡Que se vaya el tirante! ¡Eh, eh, eh! ¡Tú porque eres hijo de bruja! ¡Pero esto no! ¡Fuera! 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 ¡Tirantes! ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Señora! ¡Ay, buenas tardes! El público dice, señor Tirantes ¡Que deje a la señora Amiga! ¡No, no, 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 no! ¡Esto es lucha libre! ¡No! ¡Supursal de brujería! ¡Solamente trae buenas vibraciones, Arturo! ¡Que le hagan un exorcismo a Tirantes! ¡Que le hagan un exorcismo! ¡Que le saquen al chamuco! Amiga, entre sí y no, ya hay buenas vibraciones ¡Ya ha dejado! El ring está magnetizado en favor de los técnicos En favor de los gemelos brujos El Tirantes logró su competido ¡Con disposición del Tirantes! ¡Se va la señora Amiga! ¡Se va! ¡Pero ya consiguió lo que quería! Dejar el ring magnetizado Ahí va con la próxima La próxima vez que te metas Tirantes ¡Vas a ver! Amiga con su bondad regresa A desearle suerte a los Brennan en los vestidores Pero ya dejó las vibraciones positivas Para que hoy Las fuerzas del universo Estén a favor de Jorge y Antonio Le preguntó Amiga al Tirante ¿Ustedes qué signo es? Y dijo el Tirante Yo no tengo signo No saben la fecha que nació el Tirante Porque todo el mundo lo desconoce ¡Es signo de pesos! ¡Ese no tiene ningún signo! ¡Es el Tirante! ¡Qué bravo es el Tirante! ¡Pero a qué tiene que venir una dama Que saca el chabuco de los carteristas No de los luchadores! Todo se va en la guerra y en el amor Arturo Recuérdalo Recuérdalo bien El señor del guante negro También se tiene que ir Porque ya está exorcizado Y usted siempre tendrá el chabuco Bien señoras y señores Después de ver a la señora Amiga Del programa Duro y Directo Recuérdalo bien Recuérdalo bien Recuérdalo bien Este es un trabón en el torero Y ahora sí ¡Lucha! ¡El Paula! ¡Lucha! 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 ¡Gracias! Ha llegado la revancha en Jaula En una batalla de exhibición Aparecen dos jóvenes que se han preparado Su maestro Pepe Pepe Tropicasas Nuevamente viene Amira Sigiéndole los pasos a estos dos luchadores Dos hombres del programa, duro y directo Aquí los tenemos ya Es el momento, el momento que el público estaba esperando Un momento muy importante en la carrera de estos gemelos Que van a dedicar esta batalla a todo el público Que se dio cita en el toreo de cuatro caminos Ellos que van lentamente Y aquí pasa, junto a nosotros, Amira Aquí pasa, dando, dando la buena vibra a estos gemelos Duro y directo, así es el suceso Esta batalla es en la revancha Hay que recordar lo que pasó en Plan Madero Cuando los gemelos le ganaron a Luis Moneto Y acá estamos Pero como estos gemelos son los caballeros Que están dando la revancha Ellos quisieron que un día se haga justicia Y aquí están las condiciones Para ayudarte a que estamos contigo Los gemelos ¡Brenan! ¡Jorge y Antonio de duro y directo! Señoras y señores La fecha se cumple La revancha en México Jorge y Antonio Los hermanos Brenan En lucha de desafío En lucha de desempate En lucha de revancha En caula Y como no hay plazo que no se cumpla Ese plazo llegó para los gemelos Ahora sí Ya nada detiene El poderío de los rudos Que llegan por la sed de venganza Espero Dicen Los rudos Que los gemelos Hayan Se hayan encomendado Al ser supremo Porque están liquidados Están liquidados Sí señoras y señores Los rudos Y los pipers Se han reunido Para ganar Una lucha Que tiene que ser saldada Con honor Con dignidad Que los rudos Y los pipers Solamente en su mente Tienen La victoria Aquí Abismo Negro Trata de conquistar A una de las reporteras Pero Abismo Negro Más importante es para él Ganarle a Jorge y Antonio Los hermanos Brenan Esperan en el cuadrilátero Y hay una duda De parte del público No No lo sabe nadie Que pueda ocurrir Esto Solamente hay que darle tiempo Pero cuidado Cuidado Los que salieron primero Eran o no eran Aquí llegan De sorpresa Con su chamarra roja Los rudos Deja cuidado Le grita la gente Están distraídos Los gemelos Brenan Porque piensan que Abismo Negro Y Pentagón Están fuera Pero no Ya están dentro Se aparecieron Como fantasmas Esto es algo increíble La verdad es que Los gemelos Han sido sorprendidos Una clonación Es lo que acabamos de ver Así madrugan A los gemelos Brenan Ellos no lo pueden creer Bueno pues de repente Se aparecieron Pentagón Y Abismo Negro Traían otros Similarmente vestidos Que estaban afuera De la caula Retando A los Brenan Los Brenan Cayeron en el carrito Cuando de repente Se desapareció El chapuco compadre Lucha de exhibición A ver Exhibición ¿Me lo puedes deletrear? Ahora Pero en inglés Exhibición Pero no es que no recuerdo Cuando un luchador Ha peleado con un artista En el caso de un resorte Con World War II Por ejemplo Hace muchos años También en el parque De un juego En el juego de cómicos Yo recuerdo al tanto A mí vemos Peleando contra resortes Contra el loco valdés Contra el pintado Y aquí en una lucha De exhibición Se presentan en el toreo Justamente los hermanos Jorge y Antonio Brennan Sobre la plataforma Recibiendo un duro castigo Después de una sorpresa Que nadie se lo esperaba Absolutamente nadie Con la moda de los clones Y la alta tecnología Los rudos y los pipers Sorprendieron a Jorge y Antonio ¿Sabes lo que A mí me hizo dudar algo? Ve la máscara de pentagones Completa de la boca Y el que salió No la tenía completa Eso es lo que A ver, a ver Aquí hay algo Pero jamás pensé Que era demasiado Oye, qué buena formación Es más Desde el primer momento ¿Cómo conoces A que muchedores rudos? Pero la forma De caminar Por la forma de caminar Sí, por supuesto Sí, por supuesto Sí, y el madruguete Esto no se va a quedar así Ya llevan ventaja Los rudos Vamos a ver Si los gemelos pueden regresar A esta batalla De los gemelos Antonio Antonio se escapaba Antonio se escapaba Se escapaba Se escapaba Se escapaba Y se aterra como burócrata El salario mínimo Vea nada más Aquí está con el mismo negro Un cabezazo Hace que Antonio Esté claudicando momentáneamente Sus aspiraciones Vámonos Arribna Sotón Se salió con la suya Oye, qué bien Estos comedores Y se prepararon Se prepararon La conciencia Su maestro Don Coco Tropicasas Le quitó la máscara Vámonos Se va Se va Antonio Se va Vámonos Vámonos Le tiene que decir Es que le está en todas partes Vámonos Vámonos Se va Se va Para que nos gana En la pentagonia Lo que dice el público No se puede ir Nosotros recordamos A Don Coco Tropicasas Cómo ha preparado A Pelino Cómo ha preparado Al Canelo Casas Ahora Heavy Metal Cómo ha preparado Al Negro Casas Y no es para menos Él hace campeones Y aquí lo está haciendo Con los primeros bregan A ver si se va No se va Y bueno Aquí a nuestra derecha Tenemos a Amiga El nuevo conjunto Con otro caballero Que me imagino Que es el web manager De los bregan Y están viviendo Intensamente Lo que está ocurriendo Dentro de la jauna Ya no fue prohibida Por el comité olímpico Lo mismo La que tiene No digas eso No digas eso Arturo Por favor Y aquí Aquí Los están haciendo Que choquen Bien por los gemelos Pentagón sufriendo Al igual que Abismo Negro Vamos a ver Si puede escapar Uno de los gemelos O si pueden ser los dos Pues mejor Mejor Vamos a esperar eso Vamos a esperar Que sucede Andrés Porque han ocurrido Tantas cosas Aquí sin quererlo Uno de los Brennan ayuda A Pentagón a salir Que está pronto de salir Dos de los gemelos Se fue Y es Pentagón Pero Abismo Negro Ahora tiene un problema Su padre Hay dos Contra uno Totalmente de acuerdo No hay que cantar victoria Porque esto favorece a los gemelos Se quedan dos Contra uno Exactamente Ahora vamos a ver Se ponen en malas condiciones A Abismo Negro Y alcanzan A hacer Lo que estamos pensando Jesús Que huyan Y bueno pues como Conocemos a Abismo Negro No se va a dejar Son dos contra uno Pero no importa Y es bailada para eso Porque Spiker Gracias Y pues Spiker merece Para Abismo Negro Sí Andrés No digas eso Se va Se va Se va Visto Negro Ay mira Regresó Qué bárbaro Ay es que se atoró Se atoró En el En el Uno de los Brennan Está verdaderamente Lastimado Está lastimado Oye mira Recordar que Abismo Negro Ya dejó fuera Del negocio A A la A la A la A la A la Con un Con un El martinete Hay que tener Mucho cuidado Con este Pentagón Ya viene La silla Viene con una silla Y aquí es lo que va a hacer Aquí a la rica No encuentra más que la brisa Vamos a ver si esto lo atrova De los gemelos El que tiene De silla es Jorge Aquí le está sonando Y ya Lo dio Ya le dio Abismo Negro Lo tiene que aprovechar Lo tiene que desmar Le tiene que Tampar Abajar la condición física Cuidado 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 Ah Garrafalo De error Terrible error Golpea a su hermano Tratando de herir Abismo Negro Y ahora el problema Es fuerte Abismo Negro No se va a salir Lo que quiere Es desquitarse No No Que no lo haga No lo haga No lo haga Lo tiene Se lo puso Le puso el martinete Vaya forma De abismo Negro Le pone el martinete Cuidado Cuidado Andrés Tiene fuerza guerrera Fuerza guerrera Llegó y golpeó A pentagón Es fuerza guerrera Que está Contra pentagón Por esa rivalidad Ya salió Abismo Negro Sale abismo Negro Y termina la batalla Con ello Pero hubo un martinete Y eso es lo terrible No que fuerza guerrera Esté defendiendo A los bregas No de ninguna manera Sino que odia pentagón Exactamente Por la gran rivalidad Que se tiene Pero sabes que además Fuerza guerrera Sabía que En esta lucha Era muy importante Para los gringos Y los vipers Ganar Quería humillarlos Llegó muy tarde Pero sin embargo Se está llevando Una golpiza Pentagón Ya sin máscara La ha perdido ¿Quién la tiene? La está buscando Ya la tiene otra vez Pero va a ser azotado Va a ser castigado Ya subió el doctor Gaza Pobre Lo acababa Qué martinete Qué clase de martinete Se retiró de la actividad A la calaquita Mira nada más Le están checando Los signos vitales Jesús Andrés Hay que preguntarle Al doctor Gaza Qué es lo que pasó Qué clase de martinete Es más Ni las manos pudo meter Que ese traje De Abismo Negro La rivalidad Que existía Ya lo había declarado Abismo Negro Que él los iba A terminar Que él iba A acabar Con los que me lo drenan ¡No lo retiré! ¡No lo retiré! ¡No lo retiré! ¡No lo retrenan! ¡No lo retiré! Oiga nada más Abismo Negro Está feliz Aquí viene ya Un biker El Mosco Y viene también Camilla Camilla Caray Oye pues Un momento de dramatismo Voy a los vestidores ¿No? Para ver si va a ver Para el doctor Gaza Claro que sí Con mucho gusto Te esperamos Están Pues Estos momentos Decíamos Jesús Momentos de dramatismo Momentos muy difíciles Después de este martinete Los servicios médicos Andrés Ya no se traen Un cuello Orpetético Que fue a la distancia Además de la camilla Que llaman de nuevas Está convencionando Uno de los problemas Verdad En ese momento Pues muy dramático Yo insistía En que El mismo negro No hiciera el martinete Porque no era necesario Andrés Sin embargo Pues ya no Ahí Así son Estos Así son Pero mira como está Pentagón Con la butarga rota Tiene sangre En la En el rostro La máscara Hecha girones Y Fuerza Guerrera Viene y le va a dar Le está dando Con un Es un palo Realmente Y le sigue pegando Arriba y abajo Fuerza Guerrera Lo odia Que molesto Está Fuerza Guerrera Por lo que acaba de dar Aunque no fue Pentagón Está mismo negro Y aquí aparece Aquí aparece El mismo negro Se está metiendo El mismo negro Y aquí está En el plano Tropicazas Lo quiere dar nuevamente Oye parece Se ha perdido Ya lo ha sentido Abismo negro Y Pepe Tropicazas Trata de calmarlo Que momentos Que momentos son difíciles Pero sacó la casa Don Pepe Tropicazas Y aguantó Y ahí ya tiene Abismo negro Que fuerza todavía De Don Pepe Tropicazas Nombradamente esto Va a pasar a la historia Y ahí está Abismo negro Abismo negro insistiendo No deja trabajar El servicio médico Jorge y Antonio En un predicamento terrible Uno de los gemelos Me parece Como lloran las niñas Mira esta niña Está preocupadísima Por lo que está pasando Enojado Enojado Por lo que le hicieron A su hermano Y esto Yo creo que no se va a quedar así Está preocupado Muy preocupado Porque hay que esperar Arturo ya está recorteando Hice el favor De correr rápidamente Para saber Qué es lo que tiene Este gemelo Y no No está No está Qué desgracia La que estamos viviendo Tiene el poder El público El público está llorando Las jovencitas Pues no pueden creer Lo que pasó Porque los ídolos Son los Brenos Sí, realmente Es un fenómeno De popularidad Nadie lo pensó Ahí va mismo Negro Fuera del cuadrilátero Como lo trae Ahí el carón Debo también A defender A los gemelos Brenos Y un gran momento Una locura Y lo que está ocurriendo Aquí mismo No está incontenible Nadie lo puede parar La gente de seguridad Ha llegado para Llevárselo a los vestidores Eso es lo que deben hacer Así debe ser Porque Bueno Tienen que atender A este muchacho Que espero no sea De consecuencias mayores Me da mucha confianza Que el doctor Baza Y el servicio médico Están Hace tiempo Y atendiendo A este joven Para que no pase Mayor Y desdeseo De todo corazón Que no pierda nada Muy bien Bueno Vamos a recordar Qué es lo que pasó Cómo empezó Esta batalla Primero Madrugaron A los gemelos Brenan Toda vez De que Llegaron unos impostores Se distraen Los gemelos Y por ahí Empieza El debacle De estos jóvenes De estos jóvenes Después Tuvieron regresar A la batalla Tuvieron la oportunidad Pentagón Abandona En principio De la jaula Y después Abismo Negro Estas son las damas Que están Viviendo un drama Están llorando Como que no puede Decíanos Que no es posible Que se lo traigan Que se lo traigan Que ella lo cuida Esa es una La gente A los gemelos Brennan Indiscutiblemente Digan lo que digan Es un fenómeno de popularidad Amira había dicho En la semana Que uno de los gemelos Iba a tener problemas Pero nunca pensamos Que un problema De este tipo Sí, Amira Lo que no hace bien A los gemelos Brennan Y Desde lo que dijo Al concluyo Este caballero Están bien preocupados Y ahí van Directos Al servicio médico Para atenderlo Como debe ser Y mira el rostro De este joven Llorando por su hermano Está preocupado Cualquiera lo estaría Lo estamos nosotros Como dije antes Deseo que no pase a mayores Sin embargo Su juventud Y su orgullo Les va a hacer regresar Yo pienso Que así será Vamos a esperar Fíjate que Ya viste Estos rostros De las damas Que están sufriendo En el centro del cuadrilato Ah mira Aquí ya llevan A uno de los gemelos ¡Ay! ¿Quién apareció ahí? Fuerza Guerrera Está golpeando Al Todo Membrenan Esto Es inconcebible Bueno ¿Quién quiere Fuerza Guerrera? Mira No puede ser ¿Qué quiere el bosco? Ya déjelo Ahora Fuerza Guerrera Primero estaba Bueno No estaba defendiendo A los gemelos Estaba dando A Pentagán Por la Por la onda rivalidad Y ahora le está dando A los gemelos Ya se lo llevan A la ambulancia Vamos a esperar ¿Qué es lo que nos tiene Arturo Rivera? Ya se lo están llevando Ahora Pentagón sabe reconocer Él abraza A uno de los gemelos Pero bueno Palo dado Dios lo pica Ahora hay divorcio Entre Pentagón Y Fuerza Guerrera Y Pentagón Que era rival Antes de los gemelos Ahora se Dice Octagón Que no quiere Ni necesita De Pentagón Pero Pentagón Quiere conciliar Y decir que lo que hizo Abismo Negro No es de su incumbencia Pues que le suene Ya que se desquipe Vamos Que le dé Que le dé El público Quiere que le dé Oye está ofreciendo Una disculpa Mira Espérame No no ya lo sé Que no Andrés Pero entiendo una cosa Está conciliando Pentagón Está Mira lo que haga Abismo Negro No tiene que ver Con lo que piense Pentagón Son dos seres diferentes Uno es rudo Otro es Viper Pero eran compañeros Los rudos Bueno pero puede haber Divorcios Puede haber divorcios Y aquí Mira lo que está haciendo Pentagón Se está arrepintiendo Y reconoce como deportista Que lo que pasó No tuvo que ver con él Que no tiene nada que ver Con ese martiniente Que no tiene que ver Nada que ver Con la misma negra Yo no estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo Si ofrece una disculpa Él no tiene nada que ver Si no dices Que Viper Si es nudo No es lo mismo Entonces ¿Por qué ofrece una disculpa? Mira La gente se está preguntando ¿Qué pasará? Y cuando Arturo Rivera Estee Pues por ahí Listo Tendremos su reporte Pero Pentagón Es conciliador Dice Yo lo siento No respondo Por los actos de otro Por los míos sí Pero bueno La polémica está En el aire Estamos en el torrezo Rey de Reyes Que evento A través de Televisión Gracias por ver el video ¡No, no, no! ¡No, no, no! De acuerdo, bueno, ya lo decíamos Creo que los luchadores técnicos iban a sacar la casta Iban a apretar ahí Ahora, ¡ah! ya le caen nuevamente a Pentagón Ahora Fuerza Guerrera Esta rivalidad, ¿dónde? ¿dónde va a terminar? Pero es entre ellos, ¿sí? Sí, ya es una bronca directa Pero Fuerza Guerrera, yo no entiendo Golpea a los frenos, golpea a Pentagón Golpea a Abismo Negro, golpea a todo el mundo Abismo Negro Abismo Negro le está reclamando a Pentagón Y le dice, me fallaste Me fallaste ¿Por qué me diste la espalda? Le dice a Pentagón Aquí puede ocurrir cualquier cosa realmente No sabemos en realidad Cómo vayan a quedar estas cosas Es muy difícil pensar en Biker, Rugo, Frenans y demás El Mosquito de la Merced Apoya a Fuerza Guerrera finalmente Y esto es lo que pasa en los vestuarios Señoras, señoras y señores Su atención por favor Todavía falta una batalla